hola señores como estan por ahi pues como han estado por ahi todos espero que esten bien gusto en estar aqui de vuelta otra vez con ustedes cuídense mucho muchas gracias por estar pendiente ahi con los videos siempre y pendientes que mucha raza por ahi me esta preguntando porque no ha salido que ha pasado entonces todo esta bien todo esta bien que paso con los videos pero ha tenido demasiado trabajo mucho trabajo entonces este y es que he estado trabajando como miren esta es honda tuve que sacar el motor poner otro motor ahora es otro motor asi que he estado muy ocupado y pues no he tenido algo asi como importante en estos carros que ponerle y de estos carros pues la mayoria de la gente pues no le importa mucho no es tanto asi como lo de las toyotas que la gente quiere saber las toyotas es los seguidores que tengo es mas de toyotas de trocas de forerunner este de picapla de 79 hasta el 95 forerunner hasta el 2000 mas o menos pero tacomas pero de este tipo de carros casi no entonces la gente no le interesa mucho sobre esto sobre honda es muy poca la gente ya es muchos chavalos pero pues no veo yo mucho que de veras que la gente le guste ver estos videos asi que por eso es que no he puesto no he puesto de todo esto que estoy haciendo de toyota de pequeños carros pequeños hondas en eso he estado trabajando esta esta dos semanas estuve trabajando en otro tipo de carros y pues también este dando los pequeños finales a la toyota que tengo acá atrás entonces te voy a ver si mañana a ver si que les puedo hacer otro video otro videito de me han estado pidiendo mucho de lo de la válvula jack muchos problemas que tienen a forerunner con ese tipo de válvulas ya se entonces voy a estar haciendo un video sobre de eso pero como les digo ahorita han dado mucho muy presionado con todo este tipo de carros quiero sacar todo esto así que este miren puse este automotor ahora ya 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 aprendió ya para que se lo lleven porque tengo que meter otros otros carros ok así que bueno pues ahí muchas gracias ahí por estar siempre al pendiente de ahí en el whatsapp y los que tengan la conexión los que tienen este como conectarse conmigo en el whatsapp cuando llamarme por teléfono muchas gracias ahí porque ahí están al pendiente y siempre hay que onda ahí están echándome el grito muchísimas gracias a toda esa raza siempre este de texas de san jose que siempre han estado ahí al pendiente colombia méxico mucha raza de méxico que ha estado también ahí en los comentarios y llamándome también nos quedan encontrar el número ahí en el whatsapp ya ven que yo a muy poca persona les dejo el número de teléfono porque me lleno de trabajo y luego pues no puedo no puedo con tanto así que este voy poco a poco sacándola pero ahorita creo que ya me he tranquilizado un poco con trabajo ya está más más tranquilo así que les voy a mostrar lo que he estado haciendo nomás ahorita y ya vamos a estar haciendo los mismos videos que les que creo que 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 les sirva a ustedes ok así que todo esto pues no se me hizo así como para mostrárselos les voy a mostrar el motor que tenía este carro que lo acabo de sacar y de ponérselo de ponerle este otro ya prende ya está ya está bien para sacarlo y les voy a mostrar en otros trabajitos que he estado y les quiero poner un carrito ahí también que lo estoy poniendo a la venta a ver si alguien de los que están por ahí les interesa pues está bien y si no pues no pero solo más que todo este video es para que ustedes este para estar aquí pues al frente siempre porque siempre me pregunta hey que ha pasado que qué onda que no ha subido un video necesitamos otro video que subete un video de esto y lo otro como les digo la presión es mucho mucha gente se ha conectado conmigo carros que ha estado yendo a ver lejos y eso me quita tiempo estoy entre las semanas y para arriba y para abajo y todavía pues sigo trabajando acá así que es bastante gracias a dios hay mucho trabajo gracias a dios y muy contento siempre así que vamos a seguir muchas gracias y por ahí vamos a hablar un ratito más y ya solo para eso iré a este video para decirles que estoy aquí trabajando mucho y estamos presentes ok gracias a todas estas razas vamos a buscar todas las razas ok así que vamos a dejar esto por esto bueno por acá hemos estado también en este miren como quedó ya el camioncito ya le puse toda su maderita toda la maderita con la duela toda la duela adentro la duela adentro la puse como la quiero esta la quiero para mí porque la quiero dejar para estar acarreando mucho basura muchos motores otra les voy a enseñar el cochinero que se me acaba de hacer de tantas cosas que sale de la mecánica y pues no se ve bien estar juntando tanto desastre así que con este carro pues ahí puedo estar echando todo lo que me esté saliendo del taller y tirándolo a la basura así que miren como ha quedado pues ustedes se dieron cuenta en videos anteriores que pues la había pintado la arreglé aquí la pinté le tiré toda la cama mal este no sé si ustedes han visto un video que dice la reliquia esta troquita es como le hice toda la cama como le he puesto todos sus foquitos solo me faltan esas llantas que tirarlas y comprarle sus dos llantas nuevas y pintar un rin los dos rines eso es lo único que me falta este y este ponerle a corriente las placas así que no ya no es mucho lo que queda entonces quiero pintar bien lo que son las llantas pues también esa llanta pues ya está lavada ya estaba así pero la voy a arreglar bien pintarla ya le compré todas sus llantas la otra del otro lado las demás así que en eso también ha estado y arreglando todo lo que es madera como les digo la madera de adentro la madera la doela de adentro es plástica de pulgada entonces esta de acá afuera es de tres cuadras alrededor pero pues como les digo es para mí ya ya quedó muy bien se las voy a se las voy a estar mostrando miren como quedó la parte de atrás ahí quedó esa es la caminatilla bueno acaba de venir aquí a otra también ese también motor de ibelado y bueno hay que trabajar en esa también y otra que tengo aquí a un costado mío que tengo que tirarle lo que es el motor y arreglarlo y meterle transmisión estándar este lado automática esta es estándar ya está bien estándar pero el motor creo que está de pie lado así que vamos a también trabajar en todo eso pero como les digo es demasiado trabajo y bueno este ya solo quedó ya este me hace falta nomás ponerle una manguera flexible que venga a salir hasta acá hasta este costado por acá para poner la plaquita ahí y ya ya de hecho ya lo he usado como dos veces pero me hace falta poner la tapadera de cromo acá y el jalón para pues poner la mixteadora ya ven que pues tengo una mixteadora que a veces me toca echar rena de concretos así que así que le voy a poner su jalón de una vez y bueno algo raro miren dónde quedó el tanque de combustible por ahí también pero ahí quedó bien ubicado no ahí va en el otro costado de acá pero como les digo ya desde que yo agarré este es ser un moro home estaba el tanque ahí ubicado así que pues no lo quise mover lo dejé ahí solo voy a sacar la manguera hacia acá y como les digo saludos a todos por ahí muchísimas gracias muchísimas gracias ahí porque siempre han estado al pendiente y está 15 días que no he subido un vídeo está la gente ahí que pasó que esto y como les digo muchos ya tienen mi número de teléfono y ahí están ahí comunicándose conmigo pero bueno vamos a seguir y como les digo miren en dos semanas un cochinero que he hecho ya de material que me ha salido regalé una trocada a uno de ayer que junta metal entonces les voy a poner ya cómo va esta semana de cosas también entonces aquí se me ha llenado mucho miren bueno esta era transmisión de Chevrolet es transmisión de Chevrolet también se dañó la tercera ya no quiso dar con otra también este es el motor que acaban de hacer de ver ahorita que empezó el vídeo está debilado está ahí tiene un hoyo por acá por el otro lado ahí está donde se tiró el aceite también miren ese juego otro juego una Tacoma también está esta aquella es otro es otra es otro Toyota ese es muy raro estos carros por acá ese era de un Tercel miren y entonces aquí el juego de una reparación que me ha quedado ya junté mucha basura otra vez acá como les digo aquí me quedan pues miren cloches discos ya se juntó mucho desastre aquí este radiadores bumpers de esto me quedó de un carro que arregla de un choque de un accidente así que vamos a empezar a limpiar con la troca por eso es que he estado también en la troca arreglándola para que me sirva para tirar todo eso ok así que aquí vamos a pasar a otro carro que he estado trabajando como les digo este vídeo solo para para decirles porque aquí estoy trabajando no más que no les he puesto vídeos porque bueno trabaja un carritos pequeños que la gente cuando son carritos de estos jugando a un Chevrolet chiquito carro cerrado la gente no le importa de eso la gente no 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 le tomo importancia a este tipo de vídeos pero si cuando ya si ve las Toyotas en todas las Toyotas y ya ya la gente ya la mayoría de seguidores que tengo pues si yo son Toyoteros entonces siempre me dice hay un vídeo de esta Toyota en un vídeo de la otra así que mañana vamos a tratar la manera vamos a tratar la mejor manera de hacer un vídeo porque me están mucha gente me está hablando sobre de la válvula y hace del 3.0 y el 22R que hay mucho problema en eso voy a explicar un poco cómo funciona todo eso así que el próximo vídeo primeramente Dios va a hacer de esto así que así así vamos a hacer bueno hasta aquí venimos otra vez miren bueno pues aquí tenemos otro carrito más bueno que este pues si este sufrió un accidente desde acá hasta acá del accidente juega este lado entonces pues si ya con la máquina lo enderecé lo enderecé bien ya puse este pues el foco me hace falta nomás un foco eso es todo ya ya quedó y se puede ver poquito nomás dañado corrugado donde quedó allá pero pues lo jale todo para acá ya quedó entonces bueno también este vamos a ver si si este ya esta semana primeramente Dios queda todo bien y miren otra cosa que quería hablar con ustedes de todos los que me siguen por ahí por acá se alcanza a ver esta que es la que les digo que las vamos a la voy a tratar ya de hacer es estándar esta es automática la forma es que está por acá pero el problema es que no he dado no ha tenido tiempo he tenido demasiado trabajo muy muy atorado en trabajo entonces vamos a a seguir en esa esa sigue ya tengo dos más atrás que ya quedaron que ya están listos ya sólo para entregarse y bueno como pueden ver ahorita tenemos lleno por acá pero unos como este que tengo acá mira esto si alguien le interesa esta troquita déjenme un mensaje por acá si alguien le interesa está y acabo de sacar papeles sacarle placas de sacarle todo no lo tenía la vía no sé si le habían visto anterior toda la gente que estuvo visitando en la casa anteriormente creo que la vieron mucha gente y este le gustó mucho pero no había ido a sacarle este las placas y ahora tiene placas tiene todo en un interior muy bueno así que si la pueden ver por dentro está muy bien enterita tiene aire acondicionado todo pasó es muy bien todo con smoke todo pasa muy bien si a alguien le interesa por ahí me dicen todos los que me están viendo de acá de beckerfield del valle san fernando todos los la gente se de pomona de aquellas áreas que me han estado visitando en san bernardino de todas estas a la clientes que han estado por ahí esté viniendo acá a arreglar sus carritos por ahí si a alguien le conviene si alguien por ahí dice que le gusta pues aquí está la troquita está está muy bonita miren lo pueden ver está muy 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 bonita así que la voy a la voy a tratar de vender entonces este tenemos por ahí a ver si si éste tiene un precio por ahí él se les interesa o qué así que se la voy a poner por acá está muy bien si quieren este este vamos a aprender el motor ahí para que lo vean está muy 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 bien muy parejita así que la vamos a tratar de sacar porque como les digo me cae mucho trabajo me lleno mucho de carros así que vamos a tratar de sacar unos 3 para que haya más campo la vamos a aprender por acá para que vean lo que así que si a alguien le gusta por ahí me dice está todo bien noche que ha emprendido todo está perfectamente bien miren 152 mil millas así que todo está bien sólo le hace falta estéreo un interior muy bueno así que si a alguien le interesa por ahí me echa el me echa el grito vamos a abrirla por acá para ir a ver el el motorcito cómo está ahí está el motorcito muy bueno automático el pintador automático está muy bien todo y lo damos a prueba a prueba de bala así que si a alguien le interesa por ahí aquí como les digo no me estorbo pero si tenemos muchos carros como que no va porque tenemos que estar pagando plata pagando muchas cosas y está muy bonito miren muy enterizo así que vamos a tratar de mantener más limpio aquí para meter más carros así que todo bien como les digo ahí se los dejo el bien es con esta no con aquella así que seguiremos trabajando mucho cuídense mucho bueno señores dios me los bendiga cuídense mucho saluditos colombia todita esa raza que he estado siempre por acá hablándome la mejor manera de hacerles más vídeos y ponerles ahí cositas que a veces son un poco complicadas y ponérselas en los vídeos como les digo ha estado en trabajos que no la gente no mucho les gusta el tipo de trabajos como en forest en chevrolet todo eso la gente no mucho les interesa esos vídeos pero en 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 toyota así así que o cualquier cosa echenme un minuto por ahí a ver qué pasa a ver que les que les que les que les pongo y ahí estaremos complaciéndoles cuídense mucho es un gusto un placer siempre muchísimas gracias por sus buenos comentarios por todo por todos esos seguidores que han estado siempre al pendiente por toda esa raza que he estado trabajando con ellos siempre me han dado la confianza muchísimas gracias aquí estoy siempre al pie el canón para seguir trabajando para estar trabajando con ustedes y cualquier cosa que estamos cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo primeramente dios y que dios me lo bendiga aquí estoy estoy vivito no ha pasado nada que muchos han estado por ahí que pasa que te pasa que te pasó y es no todo bien estoy trabajando muy bien estamos a todo lo que da así que cuídense mucho este y nos vamos a ver en un próximo vídeo así que pendientones miren este fue un obsequio que me dieron un vato que le he estado trabajando muchísimo y tenía esta esta moto por ahí me dijo sabe que se la voy a regalar vaya por ella y ahí estamos siempre pendiente muy buena onda muy buena este muy buena persona salvador lópez muchísimas gracias y ya sabes aquí estamos siempre pendiente ok hasta pronto